¡Aquí está! ¿Cómo se lo dice? Si te vas, yo también te doy mi amor, bailando hasta la piel, hasta que bailar los pies. Si te vas, yo también te doy mi amor, bailando hasta la piel, hasta que bailar los pies. Si te vas, yo también te doy mi amor, bailando hasta la piel, hasta que bailar los pies. Si te vas, yo también te doy mi amor, bailando hasta la piel, hasta que bailar los pies. ¡Aquí está! ¡Aquí está!